Mi peor momento, si no momentos que han marcado mi vida. Son los momentos donde siento ese miedo para aceptar una oportunidad, un trabajo, por miedos, por inseguridades. Esos son momentos donde, pues obviamente, no son productivos. Entonces, sí, yo creo que son momentos así, pero tampoco, yo creo que también, aunque es negativo, también es positivo. Porque son en esos momentos donde yo tengo que tomar una decisión, o sea, para cambiar esa mentalidad. Me hace una mujer más fuerte cuando me encuentro en momentos así de mucha incertidumbre. O sea, incertidumbre o cuando yo tengo dudas conmigo misma, en mi potencia, en mis capacidades, también son importantes porque me hace crecer, me hace reflexionar y me hace ser una mujer más evolucionada. Entonces, sí, aunque son momentos que obviamente no son tan productivos, también para mí son momentos positivos. Yo creo que mi mejor momento, mejor experiencia de mi vida hasta ahora, porque todavía tengo mucha vida para vivir, muchas experiencias para vivir. Este, fue el momento donde, pues comencé mi carrera en el mundo de los certámenes de belleza. Porque para mí sí es una profesión. Hay muchas personas que, hay muchas, pues sí, personas que siempre hablan de parte negativa, el lado negativo de ese mundo. Pero yo creo que es importante también brindar luz al lado positivo de los certámenes de belleza. Y definitivamente, que, o sea, los certámenes de belleza han marcado mi vida totalmente. Me hizo la mujer que hoy, que soy hoy en día. Me han brindado muchas oportunidades. Me ayudó mucho en mi crecimiento, no solamente como mujer, pero como un ser humano. Este, y sí, de verdad que desde ahí, o sea, estoy donde estoy hoy en día. Pude tener oportunidades, trabajar. Fue como un trampolín para brincar en, pues, en todas las cosas que quería hacer en mi vida. So, totalmente eso fue mejor decisión desde el momento. Bueno, el momento también. Gracias.